Gracias niño, exactamente así continuará el clima esta semana, súper despejado, vemos las condiciones de la ciudad de Guadalajara, 17 grados en el centro de la ciudad, 15 en el aeropuerto, de humedad tenemos 64% mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión, se extiende desde el norte hacia el centro, ingresa bastante humedad desde el Golfo de México y trayendo así lluvias en el centro, oriente y sur de la república. Estas lluvias pueden ser de moderadas a fuertes pero para el resto del país continúa el cielo despejado, las temperaturas bastante calurosas a lo largo del día debido a un sistema de alta presión que será ocasionando el tiempo bastante estable al menos para el resto del país. Aquí en la ciudad de Guadalajara como te comentaba tenemos un cielo despejado, tenemos una temperatura máxima de hasta 33, los próximos días continúa esta condición de cielo así como estas altas temperaturas, sin embargo hay que recordar que ante estos cambios bruscos de temperatura, las mañanas un poquito frescas, las tardes bastante calurosas, es súper importante tomar vitamina C, alimentos ricos en vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico y así evitar enfermedades respiratorias. Al anochecer la temperatura desciende a los 23, continúa siendo una noche bastante tranquila, el viento en calma, así como el cielo despejado los próximos días como te comento, las mínimas de 16 y 17, las máximas de 31 y 33. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las noticias GDL.